¿Tenés una PYME y necesitas financiamiento? Con nuestras garantías, podés comprar maquinaria, aumentar tu stock de mercadería y descontar cheques con las mejores tasas. Acercate a Garantizar. Somos El Financiamiento PYME. www.garantizar.com.ar En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800 444 40000. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Con Provincia ART, contás con el respaldo de toda una provincia. Llama al 0800 333 1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar Provincia ART. La aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Cuando quiero hacer un café, busco una tacita. Cuando quiero hacer un plazo fijo, busco una retasa. La tasa del Banco Provincia. Banco Provincia te ofrece un plazo fijo digital con la mejor tasa del mercado. Obténelo ahora desde VIP o cajeros de la red Link en forma simple y segura. Ya empieza Quiero a mi país. Donde el concepto es inspirar. Ignacio Pérez de Platas, junto a un equipo de columnistas. Toda la política, economía y todos los temas de interés general. Conversaciones agradables y amenas. Divertite, relajate, estés en donde estés. Míranos por todas las redes sociales. YouTube, Facebook, Periscope y por nuestra radio. Ya empieza. Ya empieza. Soy un viajante, un caminante, con la vida por delante. Y llevo tanto, tanto amor dentro de mí. Conozco cielos, mares, ríos, lares y en mis mil andares. Nunca me he olvidado de dónde salir. Tu sol me lleva de la mano a cualquier rincón lejano. Mi regreso tú no dejas esperar. Y ese espíritu, ese ambiente, que se ve en toda la gente. Que ningún otro se puede igualar. Porque vive muy profundo dentro de mi corazón. El recuerdo de los días del ayer. No hay esquina en este mundo que me pueda hacer borrar el amor. Por esa tierra que me vio nacer. Y a la tierra la quiero tanto vivirá por siempre en mí. Todo mi sentimiento te lo ofrezco yo a ti. Se lo pido a todos los santos que vigilen sobre ti. Yo sí quiero a mi país. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes. Otro programa de Quiero mi país. Estamos en la onceava temporada. En la segunda, acá en AM1220 Comedios. Hemos pasado por FM Cultura, FM Concepto. Y ahora aquí, hace dos años, en Ecomedios AM1220. Saludo a los amigos de Facebook que nos están viendo por Facebook Live. Y les digo que nos pueden escuchar por la aplicación móvil que se pueden bajar en el celular. Ecomedios o a través de la web de Ecomedios.com. Una web que está muy bien diseñada, con noticias de último momento. Y a la vez pueden escuchar y ver el programa por YouTube. Nuestras redes sociales. Quiero a mi país en Facebook. Nacho Platas en Twitter. Y nos vamos a referir a todas las novedades que hay en política y economía. Es un programa de interés general. Un magazine que hacemos todos los jueves de 3 a 4. Se llama Quiero mi país porque en el año 2001 nosotros empezamos a escribir un blog. Donde le escribíamos a nuestros amigos que estaban fuera del país. Para que querían saber qué era lo que pasaba en Argentina. Y bueno, la verdad que tuvo un blog que tuvo muchísimo éxito. Y a raíz de eso se hizo un portal. Que es el portal de noticiasquieroamipaís.org. Donde cargamos todas las noticias. Y también tenemos una radio online que se llama cabaradio.com.ar. Donde pueden escuchar la mejor música y algunas notas de periodismo. Así que bueno, tenemos un programa entretenidísimo. Ahora vamos a tener a Iván Carrino. Periodista en jefe de Libertad de Progreso. Analista en contraeconomía. Y vamos a analizar todo lo que está pasando con el dólar. Por qué hay inflación. Cuál es la actitud que tenemos que tener con el FMI. Vamos a estar hablando de todo lo que pasó y va a pasar en la economía en los próximos días y semanas. También vamos a tener en la segunda parte a María Rodríguez Mercado. Hablando sobre todo lo que tiene que ver con el espionaje en la Argentina. La situación complicada que lo han puesto a Macri, Vidal y Carrió. Que le han pedido que disuelva el organismo de inteligencia que tiene el país. Así que una situación bastante complicada que vamos a estar analizando junto a María Rodríguez Mercado. Y ahora, como siempre, la editorial del día. Ahora, la mejor editorial del día por Ignacio Pérez de Platas. Innumerables veces hemos escuchado manifestaciones en contra del sistema capitalista. Casi sin medirlo, se alzan voces desde la izquierda, promulgando los avatares que supuestamente genera este sistema. Sin embargo, cuando vamos a los datos, solo podemos apreciar una perspectiva totalmente positiva. Desde el inicio del capitalismo, la sociedad no ha hecho más que progresar. Y dicho progreso es mayor en aquellos países que disfrutan de una libertad mayor. No es de sorprenderse que el PIB per cápita más alto del mundo se observe en Singapur, Nueva Zelanda, Suiza y Australia. Asimismo, las tasas de desempleo y pobreza son las más bajas con una población que disfruta de un nivel de bienestar muy alto. Se puede asegurar que a mayor grado de libertad la población vive más y mejor. A pesar de ello, los socialistas empecinan en imponer la idea de que es necesario intervenir en el mercado a un ritmo cada vez más creciente. ¿Por qué? Una de sus postulaciones se encuentra relacionada con el concepto de equidad. Según estas corrientes de ideas, los bienes que se producen en la sociedad capitalista se distribuyen de forma inequitativa e injusta. Entonces, en un sistema socialista tenemos dos procesos que son los siguientes. Producir y redistribuir. Mientras que en el sistema capitalista, únicamente dichos procesos se unifican en uno a través de los transmisores de información. El sistema de precios. Aunque los socialistas pretenden vender el eslogan de expropiación como algo heroico, no es más que un robo. Imagínense a cualquier individuo que produzca fuerza de sudor tantos kilos de papa por mes. Trabaja todos los días de sol a sol y al primer día del mes siguiente le obligan a ceder una parte de su producción a otra persona que no ha hecho nada para producir ese bien. ¿Cómo se sentiría ese individuo? Definitivamente sentiría que le han robado y tendrá menor incentivo en producir ese bien. Inclusive, uno puede apreciar eso mismo cuando le roban a punta de pistola. Todo aquello de valor que uno con tanta fuerza ha adquirido se lo ha sacado otro individuo que no concibe todo el tiempo que se ha invertido en adquirirlo. Hoy en día el sistema tributario se ha vuelto una herramienta más de expropiación. Es un arma blanca, que no hace ruido al disparar, pero que posee el mismo efecto, letal. El proceso es sencillo, uno trabaja y otro se lo lleva. ¿Por qué? Principalmente una falta absoluta de autoestima de ciertos individuos que luego se transforman en envidia. Es decir, como ciertos individuos no pueden dormir tranquilos sabiendo que hay alguien que vive mejor que él y no confían en ellos mismos para conseguir ese estatus, entonces prefieren sacarle al otro lo que fidedignamente se ha ganado. Cuando se le prohíbe a un individuo disfrutar de los resultados de su esfuerzo, entonces éste con el tiempo perderá los incentivos de justamente esforzarse. Si al final del día la utopía de la meritocracia se invisibiliza, entonces los individuos terminarán por trabajar lo mínimo e imprescindible para sobrevivir. De ese modo el final del día se terminará por igualar hacia abajo. En general se pretende castigar al que más tiene, el empleado más eficiente y el empresario más emprendedor son los que más terminan padeciendo estas prácticas. No es casualidad que suceda esto ya que en libertad de mercado se premia al mejor, en tanto en un mercado intervenido se premia al peor. Y en el entretiempo terminan perdiendo todo ya que se elimina cualquier posibilidad de progreso. Todo aquello que es expropiado de sus dueños para satisfacer los caprichos del Estado es sacado de fuentes de acumulación de capital futuras ya que no se podrá reinventar lo robado. Por ende, la acumulación total de capital se contrae en relación directa con la presión fiscal. Así se frena cualquier progreso técnico y con ello el incremento de la productividad. La paulatina reducción de productividad genera elevación de precios, productos de peor calidad y una progresiva reducción de los salarios. Bajo este escenario pierden todos. Vamos a un poco de música y ya venimos con la nota a economista en jefe Iván Carrino. ¡Suscríbete al canal! 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 arriba. ¿Se sabe cuánto se estima que se va a recaudar por esta liquidación de dólares? Tendría que mirar de vuelta el número, pero son unos cuantos, un par de miles de millones de dólares, es una cantidad importante, es una cantidad importante que va al mercado de cambios en general, y además está siempre concentrada en el segundo trimestre del año, así que bueno, probablemente sea un contrapeso frente a la demanda. ¿Qué es cierto con este tema que también hay un factor político, ya que el mercado percibe que podría llegar a ganar el peronismo, o Cristina Kirchner, y esto es como que los pone nerviosos? Sí, eso es obviamente un factor, hay gente que ahorra en presos y llega a un punto que dice, bueno, si se vuelven instaladas en Argentina políticas populistas, y se vuelve a hacer lo mismo de siempre, y mejor me quedo en dólares. O sea, al argentino en general le he ido bien ahorrando en dólares, porque el dólar lo ha prevenido desde crisis inflacionarias, de confiscaciones, de planes bonex, entonces bueno, la tendencia natural es ir al dólar cuando hay incertidumbre, y la política es un factor de incertidumbre, así que puede haber algo de eso, puede haber algo de eso. Igual creo que la coyuntura actual tiene que ver con otras cuestiones, ¿no? La cuestión internacional, la inflación, eso. ¿Cómo percibís el arreglo que hizo el gobierno con el Fondo Monetario Internacional? El arreglo que hizo el gobierno en el Fondo, no creo que quedaran muchas alternativas, o sea, por el lado, si vos no ibas al Fondo, si vives en los mercados, la plata que entra al 4% entraría al 10%, o sea que en las crisis puede llegar a ser más grande todavía, o peor, entonces claramente que el Fondo lo que hace es suavizar el ajuste que tiene que hacer la economía. ¿Por qué? Porque te presta guita, que en otras circunstancias vos la tendrías que pagar más cara, o directamente no la recibirías. Y si vos no recibiste ese dinero de deuda, seguís manteniendo un exceso de gasto público como el que más tiene el gobierno, y bueno, entonces el dólar no se va a 50, se va a 70. Entonces, digamos, las alternativas son pocas, o ajustamos el gasto, o subimos los impuestos, o bien el Fondo Monetario auxiliarnos, ¿no? Claro. ¿Qué es esto que se escucha todo el tiempo del déficit cero? El déficit cero básicamente es la idea de que el gobierno va a gastar plata no más de lo que genere por impuestos, antes del pago de la deuda. O sea, todo lo que sea déficit de acá en adelante va a ser plata que se gasta para pagar deuda. Pero antes de ese pago de deuda, las cuentas públicas tienen que estar equilibradas. Es decir, gasta 100, ingresaste 100, punto. Y esa es una idea buena para la Argentina, porque en definitiva todas las crisis económicas del pasado reciente, de los últimos 30 años, están explicadas porque el gobierno gasta más de lo que ingresa. Entonces, en la medida que se pueda solucionar eso, vamos a evitar tener crisis en el futuro. Pero bueno, no es que los resultados se ven de manera inmediata, ¿no? ¿A cuánto se está negociando el dólar futuro? Lo último que vi estaba en alrededor de 65 de pesos, 62. ¿Para cuándo? Para febrero del año que viene. Una devaluación de más o menos, una suba del dólar de 38% de acá a febrero del año que viene. Más o menos era lo que se estaba negociando esta mañana. Hay gente que dice que el dólar está más barato que cuando devaluó Néstor Kirchner. ¿Esto es cierto? ¿El dólar está más barato? Bueno, en términos reales, sí. En términos reales, tenemos un dólar más barato de lo que fue en el año 2002, cuando Dual devaluó. Cuando Dual devaluó, perdón, sí. ¿Cómo se hace esa cuenta? Bueno, básicamente vos decís que dividís al dólar por el nivel de precios, y vas calculando su evolución. Lo que pasó en el año 2002 es que el dólar se multiplicó por 4, los precios subieron 40%. Entonces, digamos, la suba en términos reales fue increíblemente grande. Y a partir de ese momento, el dólar fue moviéndose, pero los precios siempre se movieron más. Entonces, en términos reales, el dólar fue cayendo a lo largo de estos últimos años. Por último, Iván, te pregunto, ¿qué herramienta financiera o qué instrumento de ahorro, aparte del dólar, tiene un ciudadano común para escaparle a la inversión? Bueno, hay muchos. Yo también te diría que por hoy cualquier ciudadano que tenga una cuenta bancaria tiene acceso a, bueno, obviamente ahorrar en un plazo fijo, pero también hay fondos comunes de inversión. Incluso desde un online banking podés comprar acciones del mercado local, podés comprar bonos del gobierno. La verdad es que sí, hay muchos instrumentos financieros que a uno le permiten, digamos, tratar de preservar el ahorro frente a la inflación. Que es una de las cosas más importantes, ¿verdad? Es decir, preservar el capital. Esa es un poco la idea de ahorrar, ¿no? Pero sí, hay alternativas. ¿Cuáles pensás que podrían llegar a ser los mejores en este momento? Para un inversor chico, digamos. No, no diría los mejores. Para un conservador te diría que sí, que una letra del tesoro que paga 50% en pesos, pero también algo de bonos en dólares. La clave es tener una cartera diversificada, ¿no? Que te prevenga algo que pueda pasar. Si sube mucho el dólar, bueno, tenés que tener algo de dólares. Si el dólar se queda quieto, pero la tasa es muy alta y tenés que tener algo de paquetaza. Y bueno, de eso se trata un poco. Iván Carrino, te agradecemos mucho la comunicación con Quiero Mi País. Bueno, a ustedes un saludo muy grande. Un abrazo. ¡Veo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 De la AFMI. Tenés el espionaje externo. Que es lo que hacen las grandes agencias internacionales. Y tenés el espionaje global. El que está por ahí. Son las agencias de las agencias. es el espionaje del espionaje. Es el último. La última capa del espionaje. Es lo que controla a nivel global todo. Nadie sabe quiénes son. Pero están ahí. Entonces, cuando ves estos casos, es como que lo mandes a espiar a alguien, te mueve la industrina, viste. Creo que acá no son personas preparadas. son cualquiera que entra, y esto demostró a la esclara. Por otro lado, atento a lo que dijo la señora María Eugenia, yo creo que ella fue inocente, estaba siendo vigilada, y en mi gabinete también, y me pareció inocente porque todos estamos siendo vigilados, y más sencillos al estar en el poder. El mismo presidente está siendo vigilado, no solamente internamente, sino externamente. Es más, el mismo presidente de los Estados Unidos tiene una agencia de inteligencia propia, con eso te digo todo. Lo preocupante es que la AFI tiene un presupuesto de 7.600 millones de pesos para manejar, ¿no? ¿Y qué hacen con ese dinero? Exacto, eso que te está indicando. El poder que tiene el manejo tecnológico con ese presupuesto para hacer lo que quieran, y controlarnos a todos. Eso te está indicando. Y más, se habló de que había un teléfono celular que apareció, porque con el teléfono celular, con un sistema que ahora sé que no suene, puedes dejarlo ahí y estar escuchando todo lo que pasa en ese lugar, y nadie se da cuenta, queda ahí escondido el teléfono, y es como una antena para los que están vigilando. Y eso se encontró en el Congreso de la Nación. O sea, lo que me parece a mí acá, es que no toma conciencia las autoridades, en este caso la gobernadora, de que eso existe, existe acá y existe en el otro rincón del mundo. Creo que la única persona, en el único lugar que hay un control exhaustivo, hasta de su celular, es Angela Merkel, que sabe de esto, y en Alemania es muy difícil vigilar a las autoridades, a los gobernantes, a los jueces, a nadie. Creo que es el único país que tiene un autocontrol, un sistema de seguridad, primero que todo Israel, pero bueno, ellos son los creadores de estos sistemas. El sistema de seguridad lo creó a nivel global, el mejor de todo es Israel. Israel nos vendió ahora el sistema Pegaso, no sé si sabes, que compró la Argentina. Este sistema lo que busca es controlar los celulares, justamente. Lo que hace a través de un hardware o software, que se lo compró a Israel, Pegasus, lo que hace es, con un software espía, se controla nuestros celulares, y saben perfectamente todo lo que hacemos en los movimientos en Facebook, en las redes sociales, todo, controla a través de nuestros celulares. Impresionante. Eso ya, es normal. Ahora lo que te digo, el proyecto del Código Penal, justamente lo que permite es ampliar todo este sistema, dice que con el propósito de controlar el terrorismo, combatir, ¿no?, el terrorismo, el narcotráfico y las asociaciones ilícitas dentro de las cuales entraría la corrupción, entonces lo que va a permitir es que tengamos un filtro interno para controlar todo eso, pero perdemos nuestra libertad. Lo sabemos. Ahora, ¿cuál es el futuro en esto? Lo que se está empleando en China, en Japón, que son las cámaras de seguridad de la calle, ya están vigilando, o se tiene un perfil de nuestro rostro, de nuestros ojos y pueden tener el nombre de cada uno, ese es el futuro, que nos falta mucho para que se esté a nivel global. Y bueno, vamos a ser vigilados en todo momento, a ese gran hermano que ya existe. Como anticipaba George Orwell en 1984, ¿no? Exacto. Hay otra película que yo la vi no hace mucho, que también muestra eso como a través de los ojos, el rostro, las cámaras van viendo y están controlando todo lo que hacemos, con quién hablamos, qué comemos, cómo nos vestimos, cuánto gastamos, todo, todo, todo. Es lo que viene, lo que viene que se va a emplear, dan cinco o seis años, va a ser algo muy fáctico verlo en cualquier país del primer mundo. Acá todavía estamos en la edad media, en la grandes tecnología, pero va a venir en algún momento en Argentina. De todos modos, como te digo, es muy inocente de la gobernadora y de su gabinete pensar que están siendo espiados, porque eso es normal, eso es tan normal que es inocente de pensar que no esté pasando. Dudar, dudaría, perdón, dudaría que no esté pasando, porque sí, estamos siendo vigilados. Bueno, María, te agradezco mucho el análisis, muy completo realmente. Felicitaciones. Un beso grande, hasta la semana que viene. Beso, beso a la audiencia. Chau, chau. Bueno, y tenemos en el estudio a Alberto Pérez. Hola, Alberto, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Bien, ¿qué tenemos para hoy en Radio Negocios? Se me huela el micrófono. Pérez, ¿cómo andas? Bien, ¿usted? Bien. ¿Qué tenemos para hoy en Radio Negocios? De todo como en botica. Buenísimo. Bueno, los dejo, amigos, entonces, con Radio Negocios en la continuidad... ¿Cómo me gusta decir eso? En la continuidad... En la continuidad de comedios. De comedios. Así como siempre les digo, gracias por estar ahí, soy Nacho Presplatas. Espera, antes de irse, espere. No, está apurado, son todavía 58. Y dije, su birana me apura. A mí me entregaron el programa 1502. Por eso, tranquilo, no hay apuro. Descanse, no le dé bolillas. Le ignoramos, ¿no? Su birana que hace jeto con la mano. Se cree el dueño acá del programa. Se cree el dueño de la radio, se cree el dueño de todo. Lo único que tiene es como... Es medio traicionero, porque tiene el poder del aparatito, ¿vio? Un botoncito de sacar... Se saca del aire. Pero bueno... Para que no saque del aire, vamos a... Tendrá sus consecuencias. Exactamente. Bueno, los dejo, amigos. Como siempre digo, quiero mi país, tu país. Chau. ¿Tenés una PYME y necesitas financiamiento? Con nuestras garantías, podés comprar maquinaria, aumentar tu stock de mercadería y descontar cheques con las mejores tasas. Acercate a garantizar. Somos el financiamiento PYME. www.garantizar.com.ar En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gob.ar Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800 444 4000. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Con Provincia ART, contás con el respaldo de toda una provincia. Llama al 0800 333 1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar Provincia ART, la aseguradora de riesgos de trabajo del Grupo Provincia. Cuando quiero hacer un café, busco una tacita. Cuando quiero hacer un plazo fijo, busco una retaza. La tasa del Banco Provincia. Banco Provincia te ofrece un plazo fijo digital con la mejor tasa del mercado. Obtenilo ahora desde VIP o cajeros de la RedLink en forma simple y segura.